Ídolos enormes, ídolos musicales, cuyas vidas personales han generado en nosotros, en el público, odios y amores, polémicas, controversias. Un pequeño informe y luego lo debatimos aquí, Rodrigo y Sandro. Los ídolos seducen y deslumbran a multitudes con su talento, incluso hasta convertirse en parte fundamental de la vida de sus fans. Pero también, ellos son hombres comunes y corrientes, protagonistas de amores como cualquiera de nosotros. Las mujeres de esos ídolos forman parte entonces de ese lado privado de los personajes públicos. Dos de esos personajes inolvidables son Sandro y Rodrigo, cada uno con su impronta, cada uno con vida propia. El Potro tuvo una carrera vertiginosa y una fama casi efímera. Sus parejas fueron Patricia Pacheco, con quien tuvo su único hijo. También lo fue Maric Zavalli, quien dice nunca haberlo olvidado. Rodrigo fue, la verdad que fue, fue muy importante en mi vida, porque fue una relación, fue un hombre que me recontra, buscó, y me buscó. Yo no lo conocía y él dijo la quiero, la quiero, la quiero, porque él sabía que yo me iba a enamorar el segundo, me dijo. Pero ella no fue la única famosa. Rodrigo conoció a Graciela Alfano en el año 2000 y hubo amor. Quisiera un beso de la pareja que se ha formado artística. La carrera de Rodrigo seguía creciendo y su popularidad ya era enorme, pero un accidente en su camioneta le llevó la vida a sus 27 años. De Sandro se ha dicho mucho, pero todos coinciden en que su vida privada era realmente privada, aunque no por eso, dejaron de trascender nombres de sus amores. Con Susana Jiménez lo unió a una larguísima amistad, plagada de rumores, nunca aclarados del todo. Pero ella siempre dio a entender que pasó mucho más de lo que se dijo. Yo lo amaba tanto que no podía decirle que no a nada. Sandro también fue pareja de Tita Rus, ex de Alberto Olmedo, y entre otras mujeres tan populares como él mismo, figura el nombre de María Marta Serralima. Era una personalidad muy encantadora, un hombre muy simple y muy romántico, que no tenía tanto que ver con esa imagen sexy, así, que daba de tono. Él era un hombre mucho más sencillo, un dulce. Más tarde llegaría Ana María Fresta y luego Olga Garaventa, sobrina y secretaria de su representante. Muchos afirman que fue ella la que se puso lejos de Sandro y cerca de Roberto Sánchez hasta su final. Rodrigo y Sandro, dos formas de ser ídolos, dos hombres que también se enamoraron. Dejo abierta la pregunta retórica, Ariel, Nancy, Juanpi, especialistas en espectáculos. Digamos, ¿por qué la vida privada puntualmente de Sandro y de Rodrigo genera tanto misterio en la gente que en los periodistas? ¿Es más lo que se sabe o es más lo que se desconoce, Juanpi? Yo creo que se sabe más de Rodrigo, se expuso mucho más, era otra generación en comparación de Sandro. Sandro siempre fue un misterio, sobre todo a las primeras mujeres, y que aún, por ejemplo, ahí destacamos de Susana Jiménez. En la serie que se está emitiendo hoy por hoy, bueno, en otro canal, se da a, digamos, entender que existió o que hubo una historia de amor entre ambos. Cosa que nadie, hasta que falleció Sandro incluso, y que Susana lo tuvo muchísimas veces en su programa, no quisieron aclarar o referirse a ese tema. No, en realidad, bueno, en la serie que terminó, podían llegar a dejar ver algo, entrever algo, pero la realidad es que entre ellos no pasó nada. Y me parece que en el caso de Sandro en particular, como él era un cultor del tema de la soledad, que era lo que quería demostrar, despertar en las mujeres este instinto maternal, por un lado, de decir, pobrecito, estás solo, quiero estar con él. Y por otro lado, el sex symbol que estaba disponible para todas. Esto era muy contradictorio para él en lo personal, porque de lo que pasaba a puertas adentro, nos fuimos enterando de a poco. Lo de Rodrigo, primero que, bueno, Rodrigo tuvo lamentablemente una vida mucho más corta, pero todas las mujeres que estuvieron con Rodrigo salieron a hablar y él se mostró con ellas durante el tiempo que Rodrigo estaba en vida. A Sandro, digo, a Rodrigo le tocó una vida más mediática. Ya conocíamos el tema mediático, los medios encima, él yendo 500 programas, digo, en su corta carrera, por lo menos la que se hizo más pública, había recorrido todos los programas de televisión, todas las revistas, cantó en todos lados. En cambio, a Sandro, como que el tema de los medios, le dio menos preponderancia, había menos medios. Sí, sobre casi el final de su vida, había explotado la cuestión de muchos canales, muchos cables, muchos canales de noticias, revistas, páginas de internet. Eran épocas distintas, el furor de Sandro, muy distinto al furor de Rodrigo. Sin embargo, y a pesar de la diferencia de edad entre Rodrigo y Sandro, a todos nos da un poco la sensación, nos queda como ese resabio, ese gustito amargo, de que Sandro, insisto, estaba pasando por un problema de salud, estaba como en débil, estaba débil, también muere joven. Como que en algún punto también quedó inconclusa gran parte de la vida profesional y personal de Sandro. Bueno, pasa que él tuvo también unos periodos de inactividad que le pesaron, que le pesaron mucho, y después porque también las últimas apariciones no han dejado la mejor imagen de él, porque veíamos a un Sandro ayudado por Oxígeno, hasta para cantar, para hablar, incluso en el living de Susana. La última vez que estuvo fue en el año 2004. ¿En el Susana? Sí, Susana Jiménez. ¿Te acuerdas? Después salió telefónicamente la última vez en el 2009, cuando Susana ya hacía su programa una vez por semana, y ya se lo notaba con una voz cansada, ya Susana le pedía que cantase por teléfono, y cantaba o hacía lo que podía, digamos, a capela, pero le costaba muchísimo ya en los últimos años. Los últimos shows, incluso en el Grand Rex, fueron en el 2004. Y otro condimento, Ari, tiene mucho que ver con que, tanto en Sandro como en Rodrigo, los personajes periféricos, los personajes que han contorneado su vida personal y profesional, parecería ser que no se entienden entre sí. Hay voces tan antagónicas, tan disonantes, tan divergentes, que eso también genera una suerte de atracción. Digo, porque uno parecería ser que escucha a una versión, te dice A, la otra versión te dice B, y que nunca realmente se llega a la verdad. Sí, claro, y sobre todo en el tema, por ejemplo, de Sandro, que muchos años después apareció una supuesta hija, que también eso generó una revolución, porque sabíamos que Roberto Sánchez nunca había tenido hijos, y sin embargo, años después de su muerte apareció una mujer que todos conocemos, Andrada Junior, que dice ser hija del ídolo, cosas que a Rodrigo le llegamos a conocer, las parejas, el hijo, la madre, nos conocemos todos. Rodrigo se paseaba por todos los programas de televisión, inclusive por todos. En caso de Sandro, en este último tiempo, salvo a lo de Susana, o a veces también una telefónica con Mirta, o con Canal Crónica, que tenía también que siempre lo recibía en la casa o algo, no daba, era muy selecto. Pero no solo ir a los programas, sino también hacer una especie de reality de su propia vida. Recordemos viajes que ha hecho junto a Alejandra Romero, quien fue su última pareja, que él mismo las filmaba y las difundía. ¿Su viaje a Cuba con Maradona? Hablamos con Esteban. María, vos que sos un poquitititito más grande que el resto de nosotros. ¿Cómo? Nada, dos o tres años, no más. ¿Y se te ocurra? Estamos terminando. Llamé. Estoy apelando a tu experiencia de vida. La tía Lolo. No, la tía Lolo, escúchame, ¿son comparables a nivel impronta, a nivel popularidad, a nivel artístico, un Sandro con un Rodrigo, ¿son comparables? Mirá, a pesar de que tranquilamente podría haber sido, por ejemplo, fan de Sandro, no me pasó y lo descubrí ya sobre el final de su carrera. ¿Se entiende? En cambio, con Rodrigo, por alguna cuestión, quizá a lo mejor por su músico, además, me llegó desde el principio. Me llamaba la atención su pelo, sus pelos de color, su personalidad. Causó un gran impacto. El look altisonante, ¿no? Con lo cual, la realidad es que, pero digo, a la distancia, me parece, y aunque yo consumí mucho más la música de Rodrigo, que hoy Sandro es más mito incluso que Rodrigo. Quería ir. ¿Me dejás esta mirada que puede sonar hasta polémica y controvertida? Y con respeto lo digo. Parece que la gran diferencia, y palmaria la noto yo, es que Sandro se transformó en mito por su trayectoria, por su prestigio atesorado, y por sus años como artista. Con respeto lo digo esto. Creo que Rodrigo se transforma en mito por su muerte, lamentablemente, temprana, y no por su trayectoria, que es mucho más corta, que no tuvo el prestigio que sí tenía Sandro. Ahí veo una diferencia notoria y muy palmaria, y insisto con esto. Yo lo veo a Rodrigo más parecido a Gilda, que lamentablemente se transforma en mito por la muerte temprana, que por Sandro, que me parece que es un ícono referencial de la Que puede ser que tenga que ver con que su muerte se da en el momento más álgico, en el momento de mayor...